hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy te vengo a traer las informaciones de última hora en el mundo de las grandes ligas así que antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido con más personas para que esta persona llegue aquí tranquilita de igual manera si este vídeo llega a 4000 likes en tres días estaré regalando 200 dólares y el ganador lo voy a sacar de los comentarios así que otra cosita si usted tiene algún producto y quiere promocionarlo por alguna red social comuníquese con nosotros a través de nuestro instagram oficial mega divo 25 15 y ahí usted puede hablarnos de negocios en este canal de youtube nosotros tenemos más de 300 400 mil vistas por mes y que ya ustedes saben señores las informaciones del día de hoy es tan picante estaremos hablando de vladimir guerrero júnior que los leones del escogido un alto directivo les responde a vladimir guerrero júnior por las declaraciones que vladimir guerrero júnior dio estaremos hablando de luis arraes que está señores por hacer una hazaña de batear 400 en la grande liga estaremos hablando del prospecto dominicano eli de la cruz en el día de hoy fue llamado al equipo grande de la grande liga por el equipo de cincinnati estaremos hablando de rey mel tapia a la escora revela porque fue enviado a triple a estaremos hablando tal señor también de andrew abbott otro novato de cincinnati que en el día de ayer e igual una marca que yo ni cuento hizo desde el 2008 como lanzador novato entre otras noticias para ser exacto tenemos como 15 noticias aquí que la vamos a desclosar con todos ustedes y ya habiendo dicho todo esto vamos a hablar de ella eso es lo que ustedes quieren antes saludo para ya el félix está en sintonía y saludo a esas personas que están ahí viendo el programa vamos a empezar con las informaciones de este programa y vamos a empezar picante señores vamos a empezar picante vamos a enseñar vamos a empezar duro señores vamos a hablar de los yankees de nueva york pero en específico estaremos hablando de los peloteros que están brillando luego de haber salido de los yankees de nueva york escuchen esto formar parte de los yankees de nueva york es un honor que muchos jugadores quisieran tener sin embargo el estar ahí no es sinónimo de éxito y cuando logran salir del bronce consigue mejores resultados es por ello que aquí le presentamos a los peloteros que con aaron que como aaron hicks se han beneficiado estando en otros equipos de la mlb y no en los yankees de nueva york aaron hicks fue liberado por los yankees de nueva york hace unas cuantas semanas atrás después de que tuviera complicaciones a la ofensiva dígase con el bateo posteriormente fue tomado por los orioles de Baltimore con quienes no ha dejado de batear así como el jardinero hay otras historias de ex jugadores de los yankees que han tenido mejores desempeños fuera de los yankees de nueva york por ejemplo gary sánchez quien pasó a los twins de minnesota luego a los men de nueva york y ahora está conectando cuadrangulares con los padres de san diego donde también ya ocupó la receptoría como titular ya van dos y ya van dos seguimos yo oígalo otro claro ejemplo en nueva york fue inclusive odiado por los aficionados por su pobre ofensiva y ahora con los mellizos de minnesota estaría recuperando nivel y tiempo sobre el terreno de juego así como también los ya mencionado podemos hablar de tairo estrada jordan montgomery y más jugadores que si bien pueden presumir el haber vestido los colores de los yankees de nueva york su mejor versión en la mlb fue fuera de los yankees de nueva york saludo para manny betancourt que está en sintonía tenía bastante que no sabía de ti manny que lo que mi hermano señores es la verdad yo siempre he dicho esto ustedes lo que están aquí escuchando este programa que me siguen de mucho tiempo yo siempre he dicho que hay peloteros que son buenos verdad llegan a los yankees y automáticamente llegan a los yankees como que se asaran y luego de que se asaran salen de los yankees y vuelven a resurgir y aquí están los ejemplos que acabamos de mencionar de aquí al parecer ese equipo está como salado salado saludo para alexis mercedes está en sintonía vamos a pasar con la siguiente información y es que estaremos hablando de los doyers de los ángeles señores los doyers de los ángeles lamentablemente están sufriendo un duro golpe con su staff de abridores a raíz de esto el equipo de los doyers se ha tenido que ver en la obligación de llamar a este lanzador de liga menores que ha estado haciendo un tremendo trabajo en triple a así que vamos a escuchar de quién se trata y vamos a adentrarnos un poquito más en esta información dice por aquí lo siguiente déjeme aunque aquí está dice que los doyers de los ángeles están sufriendo muchas lesiones en su estado de picheo durante la temporada 2023 de la mlb y para ayudar a esta parte del equipo decidieron llamar a uno de los de sus mejores brazos en liga menores y acuerdo a eri stephen de true blue la el equipo seleccionó el contrato de nick robertson quien ha lucido en triple a oklahoma city el derecho apenas tiene 24 años de edad tiene una efectividad de 2.13 en la liga de la costa del pacífico con 37 ponches y solamente ha otorgado 7 bases por bola en 25 entradas y un tercio lanzada además cuatro de sus ocho carreras permitida esta temporada le cayeron en su salida del 19 de abril desde entonces tiene efectividad de 0.57 con bateadores rivales bateando 148 de promedio se le envasan a él con un promedio de 246 y el equipo de los de los doyers le hace el llamado a la grandes liga saludo para cristian almonte que está en sintonía nuestro moderador nick robertson señores se unirá al bullpen de los doyers de los ángeles que tiene una efectividad de 4.64 colectivamente lo que lo pone en el lugar número 26 de los 30 equipos de la mlb o sea que la efectividad del equipo de los doyers es la número 26 señores solamente están a cuatro juegos para hacer la efectividad más mala de la grande liga y aún así están ellos en primero por mucho señor increíble pero cierto el equipo ha tenido problemas para encontrar un relevo consistente fuera de evan felix bruce dal grey terol y khaled ferguson quienes reúnen a una efectividad de 1.98 con 72 ponches y 16 bases por bola en 68 entradas y un tercio o sea que los únicos relevistas de los muchos que hay en los doyers que están resolviendo son estos tres ya antes mencionados los demás no están haciendo el trabajo por eso el equipo de los doyers se vio en la obligación de subir a este prospecto de su organización esperemos que le vaya bien esperemos que pueda hacer el trabajo recuerden que el que usted le esté yendo bien en un equipo de liga menor no significa que usted la va a romper en grandes ligas recuerde que usted va a enfrentar jugadores de grandes ligas de verdad no jugadores de triple a ni de liga menores no 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 pero los números que él tiene bueno ayudan para eso mismo para que el equipo grande te llame por el buen trabajo que estás haciendo en triple así que vamos a pasar perdón con la siguiente información y hablando de lesiones nos quedamos aquí mismo en el equipo de los doyers porque tenemos una una media noticia buena y es que señores vamos a hablar de julio uría ustedes saben o los que no sepan julio uría está lesionado pues lo que vamos a escuchar aquí es que al parecer julio uría estaría cerca de debutar nuevamente va mejorando muy bien de la lesión que tuvo este jugador y vamos a escuchar esta información julio uría no ve acción o no juega o no lanza desde el pasado 18 de mayo debido a que sufrió de una lesión la buena noticia es que el oriundo de culiacán sinaloa ha mostrado un gran avance en su proceso de rehabilitación esto indicaría que los doyers de los ángeles estarían cada vez más cerca de recuperar lo de la lista de lesionados el periodista david base compartió actualizaciones acerca del estado físico y de salud de julio uría quiénes o quién se encuentra en la lista de lesionados de los doyers de los ángeles por una situación en la zona de la pierna de acuerdo con el reporte el oriundo de culiacán sinaloa méxico ya enfrentó a bateadores en vivo y lanzó dos entradas simuladas en el terreno de juego se añadió que austin burns le conectó un cuadrangular fue el propio zurdo quien declaró que su lesión en la pierna la sufrió durante la apertura en contra de los cardenales de san luis en la cual no pudo cumplir con la encomienda de la victoria y tuvo una complicada noche coloría ha lanzado en 10 partidos en esta temporada señores en ella ha conseguido hacerse de un promes de un récord de cinco ganado y cuatro perdidos así como de una efectividad de 4.39 lo que vimos de julio uría el año pasado no es ni cerca de lo que lo estamos viendo esta temporada cinco ganado cuatro perdidos una efectividad de 4.39 eso es bastante bastante mal para un para un para un jugador que el año pasado creo que terminó en tercero en el premio del saiyon en las votaciones y en el 2021 señores ganó 20 partidos y solamente perdió cuatro pero ahí está la situación la importante de esto es que está pronto por regresar nuevamente al equipo de los doyers de los ángeles y seguimos en este mood seguimos en este way de las lesiones y vamos a hablar de un lanzador ex lanzador de los medias rojas de boston que en el equipo de detroit señores había resurgido como el ave fénix como yo digo y tuvo que ser enviado a la lista de lesionado pues también hay buenas noticias aquí para el equipo de los tígeres de detroit dice lo siguiente por aquí la mlb 2023 está plagada de lesiones eso yo se lo dije a todos ustedes mucho antes de que empezara que iba a ser una temporada iba a ser una temporada bastante complicada debido a la nueva regla el reloj de lanzamiento que los peloteros iban a tener que hacer la cosa más rápido de la cuenta no le iba a dar tiempo de hacer su white no no le iba a dar tiempo de pararse en el plato con su swing y toda esa cosita por eso que ustedes vieron que este año hemos superado pero por mucho los peloteros lesionados con el año pasado sobre todo entre los pitchers abridores y un ex lanzador de los medias rojas de boston que estaba luciendo bien con los tígeres de detroit recibió muy buenas noticias sobre su lesión de acuerdo a evan woodbury de mlm media group eduardo rodríguez recibió un diagnóstico positivo sobre su ruptura de polea en su dedo índice izquierdo el venezolano vio a un especialista en dedos hoy martes quien le dio la autorización para reanudar los lanzamientos y lo hizo esta misma tarde la misma fuente señaló que el zurdo se veía optimista y positivo a pesar de que todavía no tiene una fecha de regreso a el equipo de los detroit y taylor la expectativa inicial de eduardo rodríguez es que estará fuera de acción entre 6 a 8 semanas por dicha lesión pero este último diagnóstico podría significar un menor tiempo de rehabilitación así que el equipo de detroit pues con esta noticia se sienten un poco mejor porque realmente necesitan a su abridor aunque aunque detroit como yo siempre digo es un equipo señores que también llena calendario está ahí simplemente para llenar calendario saludo para alex y mercedes saludos para germán peña que está en sintonía señores pasando con la siguiente información vamos a hablar de aroldi chatman y ahora aroldi chatman da unas declaraciones o confiesa que fue lo que hizo para recuperar su velocidad en sus lanzamientos y esto es lo que vamos a escuchar a continuación aroldi chatman está teniendo una gran temporada en este 2023 con su nuevo equipo los reales de cansa siri además de los buenos números que ha logrado imponer este año tras su salida de los yankees nueva york el relevista cubano ha recuperado la velocidad de sus picheos y está lanzando más fuerte que nunca a pesar de la veteranía el zurdo de 35 años de edad ha tirado rectas poderosas de hasta 104 millas por hora en una reciente entrevista con al alfred álvarez de con las bases llenas desde miami chatman reveló que qué fue lo que hizo para recuperar la fuerza de su dominante brazo y esto fue lo que dijo de acuerdo con palabras del oriundo de holguín el haber cambiado de entrenador ayudó mucho en esa nueva versión además agregó que le hizo mejorar su mecánica y de igual forma retomar cosas que había dejado de hacer que influyeron en su velocidad en lo que va de este presente torneo aroldi chatman tiene una efectividad señores 2.95 en 21 entradas y un tercio de labor con el equipo de los reales de cansa siri una de las estadísticas que más ha destacado el isleño es el departamento de ponche pues ha logrado dominar por la vía de ponche a 35 bateadores rivales a 35 bateadores se ha llevado este jugador a roly chatman feliberto pichardo dios te bendiga son tío gracias por la sintonía así que ahí está señora dody chatman dice que recuperó su velocidad gracias a que cambió de entrenador a veces es bueno cuando tú ves que tú vas por un sitio y por ese lado solamente tú te encuentras roca 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 roja y te caes roca y te caes roca y te caes roca y te caes lo mejor es coger un atajo o cambiar de rumbo a ver si por ahí tú no encuentras roca eso fue lo que pasó con aroldi chatman aroldi chatman fue muy maltratado en los yankees de nueva york una temporada pésima a raíz de eso los yankees no lo contrataron de nuevo él cambia de entrenador hacen lo que tienen que hacer cansa lo firma y está teniendo una temporada de sueño para él luego de venir de una temporada de la peor temporada en lo que él lleva de en la de carrera en la grande liga gracias a esas 35 personas que están aquí en sintonía 38 40 gracias por la sintonía vamos a darle live a esta transmisión señores para que youtube la siga recomendando dicho esto vamos a pasar con la siguiente información y como ustedes saben seguimos en el ámbito de las lesiones y esta vez tenemos que hablar de los yankees de nueva york pero en específico de aaron jorge ustedes saben que recientemente aaron jorge tuvo que salir del partido de un partido ahí hace par de días atrás por una lesión pues señores en el día de hoy el manager aaron boom dijo hasta el momento no lo ha dicho que hoy se iba a saber si aaron jorge iba a la lista de lesionados lo que sí sabemos es que para el partido de hoy aaron jorge no estará en la alineación dice lo siguiente por aquí el patrullero y capitán de los yankees de nueva york aaron jorge quedó nuevamente fuera de la alineación de los yankees previo a la serie en casa que iniciarán hoy martes ante los medias blancas de chicago por segundo encuentro consecutivo el vigente mvp de la liga americana no estará en el line up de los yankees luego de sufrir una lesión en el dedo gordo del pie derecho el sábado en el doyer stadium tras hacer un atrapadón en el outfield de acuerdo con el manager aaron boom en el posca de talking janks hablando de yankee el martes por la tarde dígase hoy se definirá si el espigado cañoreno cañonero será o no colocado en la lista de lesionados a la hora que usted está viendo este vídeo ahora mismo son las 8 y 26 de la noche hasta el momento no se sabe nada de si aaron jorge va a ir a la lista de lesionados sí o no cabe mencionar que aaron jorge tampoco jugó el domingo pasado en el último juego de la serie que disputaron los yankees ante los doyers de los ángeles antes de su nueva lesión jorge estaba registrando un promedio de bateo de 291 tenía un promedio de bateo de 404 y 19 cuadrangulares 40 carreras remolcadas con esos números de cuadrangulares era líder en la liga americana o sea con esos 19 él era el líder de la liga americana en cuadrangular y que ahí está señores la información cuando viene a ver mañana sale a la luz o un poquito más tarde porque como repito ahora son las 8 y 27 de la noche y todavía no se sabe si aaron jorge irá a la lista de lesionado lo que sí se sabe que no va a jugar por segundo día consecutivo vamos a pasar con la siguiente información señores y es que estaremos hablando de este joven lanzador que hace un debut histórico en las grandes ligas señores como lanzador entra a un club entra a un club señores desde el 1893 con lo que él hizo este joven lanzador fue llamado al equipo grande por los robos de cincinnati en el día de ayer y en el día de ayer le tocaba lanzar al parecer hizo una hazaña histórica que no pasaba desde el 1983 al revés 1893 más antes todavía vamos a escuchar esto para no alargarle la información saludo para juan núñez está en sintonía dice ahí primer hit de él y de la cruz doblete y qué clase de línea vamos a hablar de él y de la cruz más adelante dice por aquí lo siguiente después de que de de que gray american ballpark se vio por la noche de este lunes una dos una dos docenas de familiares y amigos permanecieron cerca del bastón para saludar al novato lanzador de los robos de cincinnati los abrazos de celebración fueron abundantes por supuesto todos fueron humedecidos o sea había un grupito de personas estaba ahí temprano para saludar y abrazar familiares también a este novato de los robos de cincinnati abot clasificado como el prospecto número 6 en la organización de los robos de cincinnati y el número 95 en general por mlb pine line es el primer lanzador zurdo de los robos de cincinnati segundo en general desde el 1893 cuando el montículo se movió a su distancia actual en registrar al menos seis entradas en blanco sin permitir más de un hit en un debut en la mlb o sea señores este lanzador tiró seis entradas y solamente había permitido un hit y esto no había pasado o desde que se cambió esta situación que ustedes escucharon aquí a la distancia actual que tiene el montículo solamente hay dos piches que han hecho eso Johnny Cueto dominicano lo hizo en el 2008 para un debut de un novato según opta estás Andrew Cole Abbott que es el nombre completo de este jugador de 24 años de edad y 1.83 metros de estatura también es el único zurdo en la era moderna en cualquier equipo en lanzar más de seis entradas en blanco con más de seis ponches y no admitió más de un imparable en su debut en la mlb o sea que si nos llevamos por esta actuación de este joven novato el día de ayer con cincinnati podríamos decir que ha nacido una estrella o hay que esperar otro partido respóndame esa pregunta por ahí debajo por favor dice por aquí para culminar con esta información cerveceros de mi walkie tiene un OPS de equipo peor clasificado frente a los lanzadores zurdos en la mlb y Abbott le sacó provecho a eso recibió apoyo en forma de dos honrones contra el abridor de los cerveceros de mi walkie julio teherán Stuart Fischer despejó la cerca de jardín izquierdo o sea que a él lo ayudaron con un par de cuadrangulares temprano para darle esa esa confianza para que él pudiera lograr esta hazaña que logró en el día de ayer así que rápidamente pasamos con la siguiente información señores y vamos a hablar de un pelotero que está cerca de hacer historia en la grandes liga al batear más de 400 de promedio me imagino que usted tiene una idea de quién vamos a hablar ¿verdad? así que de Cincinnati vamos a pasar a Miami Marlins y estaremos hablando de Luis Arraes que antes de entrar antes de entrar señores a esta información de Luis Arraes yo le voy a hacer una pregunta a ustedes o le voy a decir algo porque esto es en vivo y me gustaría saber qué ustedes opinan al respecto ¿qué qué le debe estar pasando por la mente ahora mismo al equipo de los Twins de Minnesota por haber cambiado a este jugador este jugador señores le quitó que Aaron George hiciera la triple corona el año pasado ¿por qué? porque le ganó el liderato de bateo a Aaron George y aún así el equipo de los Twins de Minnesota lo cambiaron a este jugador y este jugador señores está cerca de batear 400 vamos a escuchar esta información vamos adentro de la información Luis Arraes ha tenido destacadas actuaciones en lo que va de temporada 2023 de la MLB el infielder de los Miami Marlins ha estado ha estado encendido con el bate al momento se encuentra cerca de llegar a los 400 de promedio de bateo el cual si alcanza esta cifra haría historia en la Grandes Líos el oriundo de Venezuela fue campeón de bateo de la liga americana el año pasado o sea lo que le acabo de decir al principio de esta información los Marlins de Miami tienen en Luis Arraes el primer bate el primer jugador perdón en haber conseguido batear el ciclo en la historia de la franquicia pero además podría convertirse en el protagonista de otra hazaña de Grandes Ligas o sea señores que Luis Arraes le dio al equipo de los Marlins el primer ciclo en la franquicia pero también le puede dar otra hazaña ya en la Grandes Ligas al equipo también saludo para Sergio Polanco que está en sintonía por ahí vamos a darle like Sergio y a compartir la transmisión dice lo siguiente por aquí de acuerdo con datos de la periodista Cristina de Nicola de MLB punto com si usted quiere investigar esta información usted puede buscar Cristina de Nicola de MLB punto com y ahí saldrá la información que le estoy leyendo a continuación el segunda base podría ser el primer jugador de la liga americana y de la liga nacional en batear para 400 o más desde que Ted Williams Ted Williams lo hiciera en el 1941 escuchen esto señores no de la liga nacional sino de ambas ligas liga americana liga nacional se convertiría en el primer jugador en batear bueno desde el 1941 Ted Williams en el 1941 batió 406 de promedio señor ni Tony que siempre bateaba 300 y pico 340 380 370 creo que batió 400 o yo creo que sí que él batió 400 sin mal no me equivoco pero esta información es cierta el único jugador desde el 1941 que terminó bateando 400 o llegó a batear 400 es Ted Williams que lo hizo con 406 de promedio ¿eh? escuchen esto porcentaje de averaje más grande durante 60 equipos desde el 2000 miren esto en el 2003 Albert Pujol batió 388 388 en el 2000 Todd Helton batió 392 en el 2008 señores Chipper Jones 409 de promedio en el 2009 Joe Mauer 415 de promedio y Luis Arrae en estos momentos tiene un promedio de bateo de 392 392 de promedio dice por aquí el oriundo de Venezuela ha visto acción en 56 juegos de lo que va de la presente campaña y hasta este escuchen esto señores escuchen esto hasta ayer lunes 5 de mayo el porcentaje de bateo o el averaje de bateo de Luis Arrae estaba entre 199 con 83 y 29 carrera impulsada wow 399 de promedio y yo voy a chequear ahora mismo voy a chequear porque está en vivo a ver si él está jugando en el día de hoy y cómo le ha ido lo voy a chequear por aquí Luis Arrae dice por aquí que dio sencillo sencillo remolcador de una carrera hasta el momento aquí el equipo de los Miami Marlins le está ganando seis carreras por una a los reales de Kansas City en el octavo episodio y Luis Arrae está de de 4-2 en el partido de hoy está Luis Arrae y el promedio señores lo tienen 401 ya lo subió 401 el promedio se lo voy a poner aquí en pantalla se lo voy a poner aquí en pantalla 401 de promedio un OPS de 451 y un slogging de 495 señores mírenlo ahí vean primer bate Luis Arrae voy a ponérselo derecho miren ahí primer bate 401 de promedio está bateando Luis Arrae porque en el partido de hoy está de 4-2 increíble ya lo alcanzó alcanzó la marca de 401 señores wow wow dice DJ Joseph buenas noches te escucho desde Tenares gracias mi hermano bendiciones gracias por la sintonía la nata activo desde Navarrete saludo nata gracias por la sintonía vamos a darle like señores ahí está señores ya Luis Arrae está bateando 401 de promedio wow y dicho esto vamos a pasar con la siguiente información señores ustedes ustedes saben o el que no sepa lo va a saber aquí ahora en el día de ayer Raimel Tapia saludo para Alejandro Díaz que está en sintonía gracias por estar aquí hermano vamos a darle like a la transmisión Raimel Tapia en el día de ayer fue enviado a triple A por el equipo de los media roba de Boston día después un día después Alex Kola revela por qué Boston recortó al dominicano Raimel Tapia y vamos a escuchar esta información escuchen esto de manera inesperada este lunes que pasó los robos de Cincinnati los medias roba de Boston designaron para asignaciones al dinero dominicano Raimel Tapia para darle su lugar en el roster al infielder Cristian Arroyo quien abandonó la lista de lesionados o sea Cristian Arroyo ya está saludable y volverá para el equipo de los medias roba de Boston escuchen esto que ahí es que yo no entiendo Javier Maldonado saludo dice saludos hermano desde Elizabeth New Jersey cada día lo hace mejor Dios te bendiga gracias mi hermano Dios te bendiga a ti también escuchen el camión de helado ahí a las 8 y 42 de la noche esto es increíble esto es increíble Pablo Miliano de la Cruz dice saludo gracias Pablo gracias por la sintonía señores escuchen esto que aquí es que yo me como que me quillo con el equipo mío lo me da roba de Boston ustedes saben por qué que ustedes quieren quieren un helado de fresa de vainilla de chocolate de ron pasa oigan oigan helado oigan helado 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 cristian no a las 8 de la noche casi a las 9 un camión de helado pasando por aquí adelante no está increíble señores Raimel Tapia de 29 años de edad estaba bateando 264 de promedio de 87 23 en 39 juegos para Boston esta temporada salió 15 veces desde la banca como bateador emergente y ligó de 13 4 con un doble un cuadrangular y 4 carreras remolcadas en dicho rol y aún así el equipo de Boston lo bajó un hombre bateando 264 de promedio eso es lo que a mí me da pick una gente haciendo el trabajo para tú traer a otro que está en la lista de lesionado está bien juega bien pero tú no sabes si te va a hacer el trabajo de hora en adelante escuchen esto tras el movimiento realizado por los media roja de Boston el manager Alex Cora reveló cuál fue el motivo por el cual Reimer Tapia tuvo que ser sacrificado y estas fueron sus palabras salir de Reimer Tapia es difícil es difícil y lo sacan qué palabra está más hipócrita pero confiamos en Jared Duran que estará aquí y será parte de este equipo a dónde va el juego él encaja en el molde declaró el piloto boricua atrás el recorte de Tapia ven oh salir de él es muy difícil pero confiamos en otro jugador entonces no den ninguna declaración que esos son mensajes esos son mensajes hipócritamente real así que yo lo veo señores como ustedes ven ese comentario antes de que Reimer Tapia llegara a Boston había jugado con los Rockies de Colorado y los Azulejos de Toronto y yo siempre he dicho le voy a decir algo él fue titular en los Rockies de Colorado fue titular en los Toronto Blue Jay el año pasado aquí en Boston fue titular en algunas ocasiones y como 15 veces como dice el comunicado aquí fue traído de la banca ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? un pelotero que está establecido en grandes ligas lo mandan para AAA de que asignación como yo siempre he dicho para mí termina en jugador votado ¿por qué? asignación son siete días si en siete días un equipo te reclama pues tú te vas para ese equipo ese equipo te paga el sueldo mínimo que son 750 720 mil dólares pero el equipo de Boston se encarga de pagarle los millones que tenga que pagarle a Reymel Tap si nadie lo reclama en siete días hay dos opciones o él se queda en el equipo o él se va del equipo agente libre y vuelvo y repito un pelotero que ya está acostumbrado a estar en grandes ligas titular lo mandan para AAA y que para asignación termina yéndose del equipo y quedándose agente libre por eso que cada vez que yo veo que mandan uno para asignación yo siempre digo rat con rat votado del equipo votado del equipo y eso fue lo que hizo el equipo de los media roba de Boston saludo para Javier Maldonado está por ahí en sintonía señores vamos a pasar con la siguiente información y es que estaremos hablando de un prospecto que está rankeado en el top número 4 de MLB Pine Line dominicano Eli de la Cruz que como dijo nuestro hermano Juan Núñez por ahí ya conectó su primer doble o su primer hit un doblete fue llamado al equipo grande por los Cincinnati Rex déjenme un momento chequen esto chequen esto le voy a enseñar algo le voy a enseñar algo llegue por aquí le voy a enseñar algo esto es en vivo esto es en vivo esto es en vivo vamos a darle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones en el día de ayer llegamos a los 33 mil suscriptores en este canal así que gracias a todos los que están apoyando gracias a todos los que le están dando like gracias a todas esas personas que hacen sus donaciones gracias a todas esas personas que se han suscrito al canal y han activado las notificaciones en el día de ayer llegamos a los 33 mil suscriptores señores ustedes saben que es esto esto son cartas de béisbol que yo estoy coleccionando y como le dije en mi otro canal de todo un chico en el mega estoy subiendo video hablando de cartas subiendo las cartas enseñándolas miren a quien tengo yo por aquí miren a nada más y nada menos a quien tengo yo por aquí déjenme poner la cámara donde yo me vea miren eso espérense que vamos a hablar de Eli de la Cruz déjenme poner su foto por ahí miren a quien tengo yo por aquí en esta foto y miren que linda es esta carta miren que linda es esa carta señores Eli de la Cruz miren que linda es esa carta Eli de la Cruz ahí dice que estaba rankeado en el número 6 pero realmente él está rankeado número 4 en la grande liga completa y la voy a guardar la foto la carta porque hay que cuidar señores yo estoy llenando esto aquí adelante yo tengo la carta que son como así como diferentes pero aquí tenemos varias cartas pero miren esto aquí atrás casi casi tanto hay aquí atrás tenemos Juan Soto O'Neil Cruz José Ramírez Giancarlo Stanton por aquí está Chojeo Tani por aquí Aaron George Bray Harper Eli de la Cruz nuevamente vean que de otra manera mirenlo aquí de otra manera Eli de la Cruz lo tengo por aquí tengo también a Salvador Pérez aquí hay más seguimos miren cómo va esto miren cómo va esto estas cartas ustedes que son diferentes esa yo en el día de ayer la estuve abriendo hice un video miren eso de Oscar Hernández tenemos por aquí Ramón Laureano quién más quién más quién más quién más miren a Juan Soto aquí otra vez veanlo por ahí y seguimos llenando el librito seguimos llenando este librito este librito no va a durar mucho porque ya casi se está llenando y hay que seguir comprando más portalitas porque estoy coleccionando portalitas señores y ya dicho esto vamos a pasar con la información de Eli de la Cruz los robos de Cincinnati ascendieron a su roster de grandes ligas al super prospecto dominicano Eli de la Cruz antes del primer partido de la serie de hoy martes frente a los Dodgers de Los Ángeles agregando a uno de los jugadores de liga menores más llamativo y emocionante de su granja de la Cruz escuchen esto guarden estos numeritos Eli de la Cruz cuyas velocidades de salida inigualables han llamado la atención durante toda la temporada está clasificado o está clasificado por MLB Pine Line como el prospecto número 4 de todo el béisbol de todo el béisbol este año en AAA de los rojos el oriundo de Sabana Grande de Boyard República Dominicana orgullo está bateando para 297 de promedio 398 de promedio de envasarse con 12 cuadrangulares y 36 carreras remolcadas en AAA eso fue el numerito de AAA de la Cruz un jugador de 101 93 96 metros de estatura 1.96 ha sido principalmente un campo corto en su carrera de liga menores no obstante el gerente general de Cincinnati Nick Kral le dijo a Jim Bowden de Athletic que probablemente jugará tanto en la parada corta como en la tercera en la tercera base en la Grandes Ligas o sea que con estas palabras que usted ha escuchado la intención de el gerente general es que no lo vuelvan a bajar más va a estar jugando en el short y va a estar jugando en la tercera base y como estamos en vivo voy a buscar los numeritos de él en el partido de hoy el partido está 8 carreras por 4 arriba los Doyers de Los Ángeles en la quinta entrada Eli de la Cruz señores está bateando Eli de la Cruz está cuarto bate está bateando cuarto bate señores está jugando la tercera base en el día de hoy y está de 1-1 con una carrera anotada y usted dirá ¿por qué está de 1-1 si ya el partido está en el sexto episodio? ok le han dado dos bases por gol está de 1-1 y ha recibido dos bases por bola y seguimos hablando de Eli de la Cruz que a raíz de esta esta llamada al equipo grande sin haber debutado ya había se había colocado en una exclusiva lista de peloteros en la historia que hacen lo siguiente escuchen esto todos los reflectores estarán puestos en de la Cruz eso porque esta información es antes del partido lo que quiero que ustedes sepan es lo siguiente de acuerdo a Alex Spire del Boston Globe el shortstop será octavo jugador desde el 2000 en ser el cuarto bate del equipo esa era la información que le iba a dar y efectivamente está bateando de cuarto bate en el equipo de la Cruz desde el 2000 se convierte en el jugador número 8 en debutar en un equipo y ser cuarto bate de una vez los otros peloteros que lograron hacer esto son Mazataka Yoshida que lo hizo este mismo año Derrick Holt lo hizo en el 2022 Chris Bryan lo hizo en el 2015 José Abreu lo hizo en el 2014 Bárbaro Cañizares lo hizo en el 2009 Buck Eldred lo hizo en el 2005 y Justin Moreno lo hizo en el 2003 así que ahí está señor ahí está y a continuación vamos a pasar con la última información del día de hoy como le dije lo prometido es deuda tenía 15 informaciones de lo más reciente hacer su like como siempre compartir con ustedes dialogar hacer preguntas reírnos bla 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 vamos con la última información de este en vivo del día de hoy y es en cuanto a Vladimir Guerrero Junior antes de empezar ustedes saben que a mí Vladimir Guerrero Junior se me salió de adentro porque habla mucho lo viene haciendo desde que está dando esas declaraciones con los yanquis que no juega con los yanquis ni por un billón luego dice que iba a jugar en el clásico mundial luego dice que el equipo no le dio el permiso luego dice que estaba lesionado no jugó en el clásico y luego quiere debutar con los leones del escogido faltando dos partidos un equipo descalificado la información era que él iba a jugar para que algún equipo lo cogiera para los playoff y él quería jugar con los tigres del Liceo todos ustedes se acuerdan de eso todo eso está ahí en el día de ayer se hicieron una pregunta en la cual él dio unas declaraciones que él dijo que el equipo de los leones del escogido le faltó al respeto por esa vez que no lo quisieron jugar no lo quisieron meter no lo quisieron decir nada y todo eso lo dijo él pues rápidamente rápidamente hoy un alto gerente un alto dueño del equipo José Miguel Bonetti le respondió a Vladimir Guerrero Jr y vamos a escuchar lo que le respondió este alto mando escuchen esto el primera base estelar de los azulejos de Toronto Vladimir Guerrero Jr volvió a remeter en contra de los leones del escogido luego de que en la temporada 2022-2023 de la pelota invernal de la República Dominicana Lidon no le dieran la oportunidad de jugar pese a que ya tenía el permiso de los Toronto Blue Jays Vladimir declaró que lo que le hizo la directiva del escogido con él en el invierno fue una falta de respeto cabe recordar que los melenudos optaron por no agregarlo en su roster para disputar la recta final de la campaña regular con todo y que tardó dos meses para convencer a los Toronto Blue Jays de jugar en la República Dominicana por tal motivo Vladimir ha dicho que no tiene ningún interés de volver a jugar con los leones del escogido está negado el hombre no quiere jugar no quiere saber de los leones del escogido al día siguiente que ese día es hoy las declaraciones que le dieron al jugador escuchen esto José Miguel Bonetti alto directivo del escogido le respondió al joven pelotero y de paso le encestó una cachetada con guante blanco o le dio como todos entendemos en el alcohol popular le dio una galleta sin mano tras declarar o declarar lo siguiente según una información que le dio al periodista Jansen Pujols o según información del periodista Jansen Pujols y escuchen lo que dijo José Miguel Bonetti la prioridad de nosotros los leones del escogido es enfocarnos en ganar este año que viene o este año 2023 si Vladimir Garero Jr. no quiere jugar fenómeno nosotros tenemos gente que se siente orgulloso y se identifican con el equipo o sea señores una galleta sin mano déjalo como 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 yo lo entiendo déjalo que se desborde hablando la prioridad de nosotros es ganar este campeonato si él no quiere jugar con nosotros amén si fenómeno y nosotros si tenemos peloteros que sienten orgullo por jugar por los leones del escogido y Vladi yo lo siento por ti pero te lo mereces por estar hablando tú no pareces un pelotero tú pareces un periodista o un comentarista como nosotros que nosotros somos los que nos encargamos de hablar nosotros los comentaristas de béisbol los analistas de béisbol los periodistas tú no pareces un jugador de pelota muy 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 diferente a su papá por la boca muere el pez galletas sin mano le dio José Miguel Bonetti el ejecutivo de los leones del escogido añadió que pese al malentendido entre ambas partes la directiva de los melenudos le desea mucho éxito a Vladimir Guerrero Jr en la presente campaña de la MLB ya ese ahí ese pedacito ahí es diplomático es un cliché porque no va a decir otra cosa que le vaya bien en el buen sentido de la palabra ¿verdad? saludo para Jeremy RD que está ahí en sintonía dice aunque no me gusta lo que está haciendo Vladi pero que dejen el drama y cambien a Vladi medio y simple buena 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 ¿cómo se dice? buen comentario al final de que lo cambien claro cámbienlo pero Vladi está dando mucho mucho no voy a decir la palabra cuando viene YouTube me tumba el live está hablando demasiado M señores demasiado M está hablando Vladi y ustedes lo saben desde que yo vi que que el clásico que primero que no lo querían de jugar después que iba que no iba que después de que iba en la segunda ronda que el pie yo dije ya se salió de mí yo hablo de él pero ya punto y sencillo a ver Rodríguez Tampa campeón van en buen camino van en buen camino Nandy Brito de la mía dice buena noche activo desde curavo Santiago Vladi al parecer quiere seguir los pasos de Yermín Mercedes no le diga nada que por la boca muere el pez Tirso Figueroa dice hermano se te salió Vladimir pero a mí no que soy liceíta bueno tú tienes la esperanza de que él llegue a Lice porque esa era la esa era la maña esa era la maña él se burlaba de los leones del recogido jugando dos partidos eliminado ya que no vale para nada con el simple hecho de que como él jugaba esos dos partidos los equipos que iban a los playoff podían elegirlo y como el equipo de Lice fue que quedó en primero que ganó la serie regular por los truquillos que le hicieron a la saga y la vaina ellos iban a elegir de primero y iban a coger a Vladimir eso estaba hablado eso estaba hablado pero ahí usted ha escuchado todo le di en su galleta sin mano y Vladimir como dijo Jeremy lo que tienen que hacer es que lo cambien de equipo y punto que señores con esta información hemos llegado al final de esta 15 noticias que te traje en este en vivo del día de hoy tenemos una hora y dos minutos antes lo hacíamos de esta manera traíamos todas las informaciones más recientes y así vamos a tratar de hacerlo en cuanto podamos que señores gracias a todos los que estuvieron aquí desde el principio dice por aquí Jeremy el Vlad y lo que necesita es que alguien le enseñe cómo manejarse pero aunque habla mucho tiene algo que me gusta que no tiene pose sí pero no es que no tenga pose él tiene a tremendo manejo como padre y yo te apuesto a ti que el papá le ha dicho en reiteradas ocasiones cómo tiene que actuar y eso dice que él no tiene pose tú no deberías decirlo Jeremy porque tú sabes que lo que él iba a hacer era una burla para el escogido un equipo eliminado ya el jugador partido para que lo coja otro equipo del Lisei porque él quería jugar porque su papá era Liseita aquello que yo cuando no así no Nandy dice es lo que tiene que actuar como un profesional que es punto y coma o punto final así mismo de Nandy normal así que señores gracias a todos los que estuvieron aquí presentes como siempre los invito que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like sobre todo compartan este contenido recuerden que si este video llega a 4000 likes en 3 días regalaré 200 dólares de ganador lo voy a sacar de los comentarios en un live si llegamos a 4000 likes en 3 días hacemos un live y sacamos el ganador en vivo para que haya transparencia otra cosita para ya culminar si usted tiene algún producto algún negocio que quiera darle promoción para que la gente lo encuentre para que la gente sepa de él aquí usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro instagram mírenlo ahí megadivo 2515 usted se comunica con nosotros aquí y hablamos de negocio recuerden este canal al mes tenemos más de 200 400 350 mil visitas que significa esto esa visita esa visita son personas entiende o sea que usted quiere hacer alguna promoción pues comuníquese con nosotros no son caras nuestras promociones son asequibles así que señores gracias de corazón por estar aquí bendiciones y nos vemos hasta la próxima